Es en este momento cuando el doliente hace las paces con la pérdida. Esto no significa que se está de acuerdo con la muerte, sino que es desde ahora parte de la persona. Se acepta que el ser querido se ha ido físicamente y que esta nueva realidad es la realidad permanente. Se incineran los sentimientos de culpa que acompañaban los recuerdos del ser querido y se dejan ir los estados de confusión que le causaban el hecho de aferrarse a una relación que ya no existía. Por lo tanto, la muerte se deja de percibir como un castigo y se acepta como parte de la vida. Dani por fin se libera de Christian, quien simbólicamente representaba el apego al pasado por el duelo. Asume el dolor que siente y mira cómo se quema, literalmente, el pasado. No hace nada, no intenta salvarlo. Aunque siente dolor, simplemente lo acepta.